La emergencia sanitaria obligó a emplear la tecnología para realizar actividades vía remota, incluso aquellas relacionadas con el cuidado y atención a la salud, haciendo la diferencia entre la vida y la muerte de miles de pacientes. El 84% de la población ya tiene idea de que tener una consulta médica gracias al internet es posible. También vemos que el 56% considera que ya no es necesario acudir físicamente al médico para resumir un diagnóstico, aunque aquí en esta gráfica que vemos del lado derecho también podemos ver que todavía hay reservas por parte de la población. Entre las ventajas de la telemedicina son ahorro de tiempo para el paciente, reducción del número de visitas a hospitales, clínicas y consultorios, costo más accesible de la consulta y es un esquema más práctico para el personal de salud. Aunque la práctica debe impulsarse para solucionar los problemas de cobertura médica, la realidad es que hay desafíos al acceso tecnológico, en especial en comunidades marginadas. Estos proyectos de telemedicina, telesalud, salud digital, son todavía proyectos innovadores. Es decir, estamos todavía en una etapa de franco crecimiento, se desarrollan, hay software, hay implementación, pero todavía no estamos en una etapa plena de aceptación por los usuarios. La telemedicina puede significar un reto para la atención de ciertos padecimientos y patologías, en la que es indispensable la presencialidad. Deberán realizarse modificaciones de infraestructura, procesos, políticas en las instituciones de salud y los prestadores de ese tipo de servicios. Mayra Vences, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.